cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba comentó aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad de dónde me conoces le preguntó Natanael antes de que Felipe te llamara cuando aún estabas bajo la higuera ya te había visto rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel declaró Natanael lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera vas a ver aún cosas más grandes que estas y añadió ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre a los ángeles de la higuera